¡Hola! ¡Con otra pelea de Luis Bernada! ¿Cuántos compadres de Superfight? De los luchadores de cada uno al peso de 65 milagramos de esos altos de 12 minutos ¡En la esquina! ¡Lofa! ¡Procedente! ¡El crew! ¡Muyurichi de Rumanía! ¡Con diez combates! ¡Ocho victorias! ¡Dos por caos! ¡Con ustedes! ¡Eduardo Catalin! ¡Vamos! 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 ¡Volcao! ¡El señor, la fue Casado, Sosa! ¡Volcao! 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 ¡Voit! No hay prisa, en el pasillo no hay prisa. En arriba y por abajo, ¿vale? ¡Vamos! 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 ¡Por arriba, se la será! ¡Y luego el líder del golpe! ¡No! ¡Tienes que iniciar! ¡Vamos! ¡Sigue un poco, rapatillo! ¡Vamos! ¡Síguene rodillas! ¡Síguene! ¡Vamos! ¡Rofa, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contesta! ¡Muy bien! ¡Y a la derecha por aquí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora tú, Rafa! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! 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 Puseganle 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 Este era más holo que Puseganle Puseganle ¡MIGUEL! ¡MIGUEL ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! ¡No 그다음에! ¡MIGUEL! ¡MIGUEL! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!